Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar otra vez por aquí de nuevo con todos vosotros después de tantas semanas de descanso, que tampoco ha sido tal descanso. De hecho, fijaos que estoy aquí en el plató donde se está preparando todo porque muchos me preguntáis, ¿cuándo vuelve Cofra de Manía? Bueno, pues será el 26 de septiembre, el lunes después de la procesión, de la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Merced. Ese lunes, ese día, volveremos. 26 de septiembre, nos queda un mes para el regreso a nuestro semanal encuentro de los lunes aquí en esta misma casa. Pero son muchas las cofradías que no se han detenido, que siguen haciendo cosas de todo tipo o bien cosas que tienen que ver con sus devociones, con sus cultos habituales en esta época del año y otras que por un carácter extraordinario, por el tipo que sea, pues también han ido haciendo cosas en estos meses del estío. Una de ellas, la Hermandad de la Lanzada. Una obra social que no para, ya sabéis que la Hermandad del Carmen está a la vanguardia de lo que significa la acción social de las hermandades de nuestra ciudad y, en este caso, se ha embarcado en una aventura que ojalá no hubiera tenido que hacerlo, pero lo está haciendo. Se trata de colaborar con la enfermedad rara que tiene una niña de Jerez que responde al nombre de Valentina, sobrina de uno de los nuestros, de nuestro compañero Javier Romero, y esta Hermandad de la Lanzada, para colaborar en la lucha contra la enfermedad que tiene Valentina, se ha marcado en una preciosa peregrinación ciclista desde Jerez de la Frontera hasta Santiago de Compostela. Nuestro buen amigo Alberto Mena se está encargando de realizar esa pedalada hasta Santiago, cruzar España y, para eso, vamos a establecer contacto con él a través de este hilo conductor que es el teléfono. Así que lo vamos a saludar ya. Alberto, ¿cómo estás? Encantado de que estés con nosotros por este cordón umbilical que es el teléfono móvil, que son este tipo de vídeos que podemos hacer para que estemos en comunicación. Cuéntanos, ¿cómo va esa peregrinación? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo llegas? ¿En qué consiste todo esto? Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? Te saludo desde aquí, desde Ocebreiro. Acabo de llegar y, pues, nada, aquí al fondo las típicas payosas de este pueblito con tanto encanto y en estas alturas y en este paraíso que es Ocebreiro. Como bien has dicho, partí el pasado día 20 de agosto desde Madrid. Haré el camino en siete etapas y, bueno, pues el motivo simplemente es dar a conocer y visibilizar el problema que Valentina tiene. Como todos sabéis, sufre una enfermedad de las denominadas raras, fibrodisplasia osificante progresiva. Y, bueno, pues estamos recaudando fondos para poder ayudar a Valentina, a su familia, y a que esto, pues, tenga una posible cura y un tratamiento. A tu pregunta de cómo me encuentro, pues me encuentro bien, a pesar de que hoy ha sido un día bastante duro, con ciento y algo de kilómetros y más de 1800 metros en desnivel positivo, eso para los que hagan bicicleta y esas cosas lo entenderán, en cinco horas y algo, que no está nada mal, y físicamente me encuentro bien, personalmente muy a gusto, muy satisfecho por lo que estoy haciendo y, bueno, pues esta iniciativa de la Bolsa de Caridad de mi hermandad, de la lanzada, pues sigue adelante, no hemos parado, como bien has dicho, y aquí estamos siguiendo adelante y ayudando a esta pequeña Valentina que tanto nos preocupa y tanto cariño le hemos cogido, ¿no? Bueno, te escuchamos hablar, Alberto, y es alucinante emprender una... no es la primera vez que alguien hace algo así, nos acordamos hace unos años nuestro amigo Juan Meira, que fue a Roma, pedaleando también por una causa muy similar a la tuya, nos has hablado de las etapas que vais a cubrir, porque, en fin, tú, obviamente, no vas solo en este contingente, somos muchos ejeren los que estamos, bueno, al hilo de lo que ocurre con la hermandad de la lanzada, con esta acción tan particular, pero son muchos los que ahora nos están viendo y dirán, bueno, ¿cómo puedo yo colaborar con esta causa? Eso de que, bueno, yo pago y da más pedales, o si no pago no da pedales, se queda parado este hombre, obviamente todo esto es mucho más genérico, todo es mucho más simbólico, ¿no? Hay que visibilizar la enfermedad, hay que visibilizar la causa de Valentina, pero todo el que quiera colaborar y ahora nos esté viendo, a nosotros hablando contigo, a ti hablando con nosotros, ¿cómo puede sumarse a esta causa y colaborar con la... vuelvo a repetir, con la causa de Valentina? Cuéntanos, Alberto. Pues, André, permíteme que te corrija, pero sí, sí voy solo, sí voy solo. Vi oportuno el venir solo porque, de alguna manera, el esfuerzo es mayor, ¿vale? Yo llevo ya unos cuantos de viaje en bicicleta a mis espaldas, es algo que me apasiona, y entiendo que haciéndolo solo es más esfuerzo, es más duro, ¿vale? Cuando vas acompañado tienes más ratos de convivencia, tienes más ratos de charla con tus compañeros, ¿no? Con tus hermanos. Entonces decidí hacerlo solo, además no íbamos a... no iba a hacer este camino de Santiago este año, íbamos a ir a otro lado, por otra causa, y de buenas a primeras pues surgió el hacer esto, ¿vale? Nos vino el caso de Valentina y decidí hacerlo. En un principio iba a hacer algo que creo que alguien ha hecho, pero después de yo haberlo pensado, creo, y era recorrer todo el contorno de lo que es la provincia de Cádiz. Pero es cierto que me apetecía, por cuestiones personales, venir de nuevo hacia este lugar, hacia Santiago, y bueno, me trae muchos recuerdos que ahora mismo no vienen al caso, y que, bueno, pues son motivos míos personales, ¿no? ¿La manera de colaborar? Pues la manera de colaborar es muy fácil, a través de nuestra aplicación móvil, pinchamos en la opción donativo o ONG o algo así, y podemos hacer una donación con el código que nos pedirá la aplicación, el 02418, que es el que tiene asignado la hermandad, y desde ahí, pues desde, a partir de 5 euros, lo que cada uno quiera, ¿vale? O sea, como he dicho muchas veces, el que puede mucho, mucho, y el que poco, poco, pero al menos que sea algo, ¿no? Entonces, por qué nada, por si alguien no se ha enterado, a través de la aplicación móvil del banco, entramos en la opción donativo, o cada uno como lo tenga, nos pedirá un código, el código de la hermandad es el 02418, y, bueno, pues a partir de 5 euros la cantidad que cada uno buenamente pueda, ¿vale? Aunque no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, los paisajes que estarás encontrándote por ahí tienen que ser alucinantes para escribir un libro, te aconsejaría que escribieras después, cuando vuelvas, o dejes grabado de alguna manera, dejes recogido de alguna forma lo que te estás encontrando. Bueno, lléndote a Santiago de Compostela porque tiene que, bueno, anécdotas habrá, en fin, tantísimas, así que desde ya te emplazo a que estés con nosotros aquí cuando vuelva el programa, a partir del próximo mes de septiembre y nos cuentes un poquito más sobre todo esto, porque estos brevis no da tiempo para más, pero sí me gustaría que ahora que te está viendo tanta gente, a través de nuestras redes sociales, pues que te comuniques con ellos, que ahora nos digas lo que tú quieras, pues cuéntanos qué es lo primero ahora mismo que se te viene a la cabeza para, en fin, para seguir apoyando esta causa, para hablar con la gente que nos está viendo, lo que se te ocurra. En esta, la última pregunta que te hacemos, Alberto, cuéntanos, o dile a la gente, esta es tu cámara, como diríamos si estuviéramos en directo en televisión, cuéntanos lo primero que te pasa por el pecho cuando hablamos de esto que estás protagonizando, que estáis protagonizando desde la hermandad de la danza. Pues sí, Andrés, imagínate, los paisajes que vemos por aquí parecen muchas veces de películas medievales y de otro tiempo. Está tanto verde, tanto piedra, tanta construcción tan típica y tan bien conservada. Fíjate en estas payosas que tengo aquí detrás, se siguen usando. Yo hace unos años tuve la oportunidad de entrar en esta, concretamente, que estaban restaurando los techos. Y es una pasada, imagínate. Desde Madrid a esta parte va cambiando el paisaje, va cambiando las construcciones, la forma de ser de las personas. Ya esto huele a Galicia, lógicamente, la gastronomía es diferente, el acento, el aire que se respira, este verdor, este frescor que hay. Y por supuesto que cuando tú me llames ahí estoy yo con vosotros. Anécdotas muchísimas, muchísimas que si quieres pues contamos algunas en el programa. ¿Y qué es lo que se me pasa? Pues mira, Andrés, aparte de la responsabilidad y el orgullo que es para mí hacer esto, que no lo hago yo solo, que desde un principio siempre lo he dicho, que aquí estamos rodando hacia Santiago todos, pues se me pasa por la cabeza el sentimiento que pueden tener esos padres. Vamos, se me pasa porque lo conozco cuando recurrimos a, cuando nos presentamos a ellos. Nosotros llevamos, llegamos a Valentina por mediación de un hermano de la hermandad que, bueno, pues mantenía una relación de tipo deportivo con el padre, jugaban a fútbol juntos con David y desde el minuto cero empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Se me pasa por la cabeza cómo pueden sentirse esos padres con un grupo de personas de una hermandad que no somos conocidos, no éramos conocidos para ellos y de buenas a primeras pues lo hemos dado todo por ellos, ¿no? Se me pasa que todo este esfuerzo físico, que es un día tras otro durante una semana, rodando algo más de 100 kilómetros diarios, tiene que tener su buen resultado, ¿vale? Y para eso simplemente con una donación de 5 euros, todo el mundo que nos vaya a escuchar es más que suficiente. Entonces pues yo animo a todas estas personas a que lo hagan, a que lo hagan. Si no, esto no tendría sentido, simplemente sería pues alguien que se ha embarcado en pedalear durante 7 días algo más de 800 kilómetros, pero el resultado que buscamos no se alcanzaría. Entonces yo desde aquí pido a todo el mundo que haga su pequeñito esfuerzo, son 5 euros nada más. Tengo un lema, que no es un lema mío, es un lema cogido de una cofradía, el que sea un torta de la cofradía sabrá por dónde viene, el que pueda mucho, mucho y el que pueda poco, poco, ¿vale? Solamente la Virgen y Dios se lo sabrá y se lo agradecerá. Al igual que lo agradecerá Valentina cuando sea mayor y entienda todo esto. Yo estoy seguro que su madre se va a encargar y su padre se va a encargar de dar a conocer todo esto que estamos haciendo por ella. Porque todo nos parece poco. Valentina es una niña encantadora, una niña, imagínate, ¿no? Con dos añitos, pues es un puro nervio. Parece que cuando está ahí tres Valentinas juntas, pero solamente hay una. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con ella. Y bueno, pues eso, básicamente eso, ¿no? Y anécdotas que tengo muchas, que ya si quieres te las contaré. Y a diario voy escribiendo una crónica, tengo cositas, tengo cositas escritas ahí. Pues Alberto Mena, compañero, amigo, que te siga yendo todo muy bien. Te mandamos muchos ánimos desde aquí, desde Jerez. También los dineritos que podamos aportar para que sigas pedaleando, ¿vale? Y bueno, que para lo que te haga falta, aquí está tu casa, aquí está tu gente de Cofra de Manía. Seguimos apoyando esta causa, te seguimos apoyando a ti, seguimos apoyando a la Hermandad de la Lanzada. Y desde aquí te mandamos un beso y todos los ánimos del mundo para que cumplas ese deseo de postrarte a los pies del santo. Y le pidas por nosotros, por Jerez y sobre todo por Valentina. Muchas gracias por todo, Alberto. Pues gracias a ti, Andrés, una vez más por llamarnos a las puertas de la Hermandad. Aquí estamos a tu disposición y a la del programa, por supuesto. Y nada, muchas gracias también por vuestro ánimo, por vuestro apoyo a vosotros y a todas las personas que día a día me están dando un empujoncito para llegar a Santiago. No tengas dudas que, por supuesto, mi primera petición para que Santiago interceda será por Valentina, por supuesto, por sus padres, para que no pierdan esa fortaleza, esa entereza. Por nosotros mismos, para que no perdamos las ideas, ¿no?, que nos lleven a hacer más cosas en favor de Valentina. Que estoy seguro que vamos a seguir haciendo algo por ella, mucho por ella, lo que podamos y este en nuestra mano lo vamos a hacer. Y, bueno, pues, permíteme que sea un pesado, como suelo serlo, y que le pida a la gente de nuevo 5 euros para colaborar con la causa. A través de la aplicación móvil de nuestro banco, en la opción donativo, donación, nos pedirá un código, el 02418, y ahí podemos hacer nuestra donación. Si podéis poner un concepto, lo podéis poner como Valentina y entendemos que es para ella, ¿vale? Una vez que termine la ciclopregnación en Santiago, estaremos un par de días más recibiendo y con este proyecto abierto. Y, bueno, pues, nada, muchísimas gracias, nos vemos pronto y un fuerte abrazo para todos y, por supuesto, que pediré al santo apóstol por vosotros. Desde aquí, desde Ocebreiro, con estas magníficas vistas de las payosas y, bueno, pues, ahí el valle, os dejo y os mando un saludo. Hasta pronto, amigos.